En nuestro tercer aniversario, presentamos nuestra agenda de abril, renovando compromisos y transportando sueños. Nuevos graduados de trabajo con altura. Mi Centro Vida, la Feria de Salud, y seguimos luchando contra la violencia a la mujer. Nuestros consentidos, los niños. Expo Taller en Carte, celebramos a la Madre Tierra. Exposiciones Vive el Arte. Festejamos tres años. La Feria de Seguridad. Inauguramos el centro de monitoreo más moderno del país y recibimos al pasajero 75 millones. Mi Teleférico, uniendo nuestras vidas. Mi Teleférico, uniendo nuestras vidas.